¡Vamos! 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 ¡Apúrate! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos que puedes! ¡Ah! ¡Qué estrés! ¡Rápido! Aún con la herramienta forzar cerraduras requiere habilidad. Tiene que alinear los tres pasadores del candado para poder abrirlo. ¡Ah! Para probar que este video es 100% en tiempo real, desde ahora van a ver una toma continua de Darcy en la esquina de su pantalla. Y, desde ahora, ha pasado un minuto y sigue en el primer cuarto. Y recuerden, aún tiene que cruzar los cinco pisos de esta torre y oprimir el botón a tiempo. ¡El botón está justo aquí! Para evitar que explote su cuarto de millón de dólares. A ver, mira. El primer desafío fue fuego. El segundo no veo muy bien que vaya a ser y el tercero tampoco. Pero el penúltimo desafío va a ser una sala de rayos láseres. Y el último va a ser agua. Ok, eso sí va a estar muy difícil porque todavía tiene que correr y tocar el botón antes de que el tiempo acabe. ¿Qué haces ahí, Mac? Perdió más de un millón y medio de dólares. Bueno, no me burlo. A lo mejor me hubiera pasado a mí, así que... Deja que se va a formar. Con cuidado, no te vayas a incendiar. ¡Darcy corre! ¡Baja! ¡Baja! Está bajando por la cuerda y este era el cuarto de pegamento. ¡Bienvenido al piso número cuatro! ¡Vamos! ¿Y este no es el cuarto piso? Este es el piso número cuatro. ¿Qué es? A ver, este piso entero está cubierto de pegamento. Debe balancearse por las barras o caminar sobre el pegamento. Y la verdad, yo le aconsejaría que no camines sobre el pegamento. Creo que se irán por las barras. ¡Sigue así rápido! ¡Vamos, chico, tú puedes! ¡Ya pasaron dos minutos! ¡Inclina la cabeza, bro! Mac, aprende de él para tu próximo desafío. ¿Por qué no das vueltas? ¡Ya no das vueltas! ¡Se cae! No será bueno porque es el pegamento más fuerte del mundo. Les juro que no es broma, perderá los zapatos. ¡Sí! ¡Ya pasaron dos minutos! ¡Vamos, lo está logrando! ¡No, se está balanceando! ¡No tocó el suelo ni una vez! ¡Está libre de pegamento! ¡Ya llegó a la salida! ¡No! Ok, lo logró. Esto hubiera sido muy difícil si no sabes balancearte. Ahora va a levantar la tapa y después entrará al cuarto más loco. ¡Tú sigue bajándonos! Vean esto. Vamos a ver cómo salta. ¡Dios, chicos! ¡Estoy muy cansado! ¡Darcy está sufriendo un poco! ¡Pero justo ahora está bajando al tercer nivel! ¡El cuarto de la roca! ¡Debería ser muy sencillo! ¡Ok! ¡Ok, casi! ¡Eso me recuerda al video de Mac! ¿Ves esa roca gigante? ¡Sí! ¡Bueno, estas dos cuerdas son lo único que evita que ruede por esta rampa! ¡También hay un machete y digamos que te va a servir para salir de este cuarto! ¡Se te acaba el tiempo! ¿Qué harás con el machete? ¡Cortaré las cuerdas! ¡Corta la cuerda, se te acaba el tiempo! ¡Deja que lo haga! ¡Apúrate! ¡Casi siempre en los videos cuando alguien hace algo así de lento lo cortamos! ¡Pero esto es en vivo y no podemos cortar nada! ¡Me va a dar algo! ¡Quedan siete minutos y casi acaba de cortar la primera cuerda! ¡Me siento igual que James Bond haciendo esto! ¡A ver si es que baja, los cuartos serán más difíciles y se tardará más! ¡La verdad no lleva tan buen ripo como quisiéramos! ¡Esa cuerda es la que le tomará más tiempo por lo gruesa que esto! ¡Corta la cuerda! ¡Pero en serio está perdiendo mucho tiempo con esto! ¡Este cuñillo lo corta! ¡Tienes que darte prisa! ¡Quedan menos de siete minutos antes de que exploten tus 250 mil dólares! ¡Apúrate! ¡Cortando la cuerda! ¡Jimmy! ¿Qué pasará luego? Cuando corte la segunda cuerda algo muy loco va a pasar. ¡Oye Darcy! ¿Qué? ¿Qué va a pasar cuando cortes la cuerda, bro? ¡Dios! Ok, creo que Darcy está concentrado. ¡Jimmy! ¿Qué va a pasar cuando corte la cuerda? ¡La roca va a rodar y atravesará la ventana! ¡Jimmy, por favor! Lo que tienes que hacer es agarrarte de aquí cuando corte la cuerda. Ok, creo que puedo encargarte de eso. De ninguna manera voy a perder esos 250 mil por culpa de esta fruta cuerda. ¡Jimmy! ¿Por qué pusiste al hombre más lento del mundo a cortar una cuerda? ¡Darcy y date prisa! Como les dije al principio, esto va en tiempo real, así que pueden verlo todo. Es obvio que Darcy está muy ocupado, pero si pudiera... A ver... Esto le está tomando mucho tiempo a Darcy y ya perdió casi dos minutos solo cortando cuerdas. Para decirnos algo, tal vez nos contaría que es un escapista de clase mundial. Aunque no sea el mejor cortando cuerdas. ¡Darcy, ya llevas un minuto en eso! ¡No puede ser! ¡Corta más rápido! ¡Apúrate! Si hubiera una carrera entre cuerdas, este tipo a quien apostaría. Yo muy... yo 100% a las cuerdas. ¡Bro! ¡Tienes que cortar la cuerda mucho más rápido! ¡Darcy, no puedes! ¡Ya acabo de cortar la otra cuerda! ¡Darcy empuja la roca por la rampa! ¡Entonces la roca va! ¡En un momento verás! ¡Ya va a empujar la roca! ¡Papárate! ¡No pases! ¡Ok! ¡Tú sigue! ¡Darcy, rápido! ¡Toma esa cuerda del techo y enganchala al arnés de tus pantalones! ¡Revisa muy bien que esté sujeta! ¿Qué va a hacer? ¡Ok! ¡Ahora bájame ahí y párate en el borde y date la vuelta! ¡Miren esto! ¡Miren qué! ¡Voy a tener que saltar, Jimmy! ¡Santa vaca! ¡Tiene que saltar! ¡No manches! ¡Tiene que saltar! ¿Qué está haciendo? ¡Tendrá que saltar! ¡Ok, Darcy! ¡Tienes que saltar ahora! ¡Dio! ¿Cómo voy a hacer esto? ¡Vamos, Darcy! ¡Darcy, salta! ¡Le quedan exactamente 5 minutos! ¡Para la grúa! ¡Para la grúa! ¡Para la grúa! ¡Para la grúa! ¡Ok! ¡No sé qué! ¡El que maneja esto está sordo! ¡Hay que atravesar los rayos láser! ¡Este vicio es por mucho el más difícil! ¡No sólo tiene que atravesar este laberinto de rayos láser! ¡Si toca por accidente algún láser, su dinero va a explotar al instante! ¡No! ¡Voy a hacer esto! ¡Hay muchos rayos láser! ¡Mientras cruza los rayos láser, yo quiero contarles sobre T-Mobile, mi nuevo socio inalámbrico! ¡Vamos por aquí! ¡T-Mobile! ¡T-Mobile! ¡T-Mobile me estoy estresando! ¡Perdón si olvido decir algo! ¡Y muchas otras cosas! ¡Y la mejor parte es! ¡Max! ¡Oye déjame terminar el anuncio de T-Mobile! ¡Vamos! ¡Aquí está por saltar al agua! ¡Serán todos los beneficios desde el primer día que cambias a T-Mobile! ¡Si todavía no es a T-Mobile, empieza a usarlo ya! ¡Todo el servicio está disponible desde hoy que me recupere! ¡Ve a T-Mobile.com diagonal status! ¡Oh, ya saltó al agua! ¡Usa el tobacco! ¡Ok! ¡Ahora sí! ¡El último nivel! ¡Ahora tiene que abrir las cuatro válvulas en cada esquina del cuarto para que toda el agua se vaya drenando! ¡Así escapará por esa puerta para oprimir el botón y salvar su dinero de quemarse! ¡Tienes que girarlas! ¡Gira estas cosas! ¡Gira la válvula! ¿Qué está haciendo? ¿Saben qué? ¡No le ayuden! ¡Tiene que ser listo para ganar el premio! ¿Será que podrá aguantar la respiración para girar las cuatro válvulas? ¿O se quedará sin tiempo? ¡Ya salió el agua! ¡Hey! ¡Lo hizo! Mientras él hace este desafío extremo, quiero hablarles del chocolate con mejor sabor del planeta. ¡Pistaballs! Doble promoción, pero como una de ellas. ¿Qué opinas de Pistaballs? Es mi favorito. ¡Ay no! ¡Va por la que acaba de girar! ¡Hey! ¡Hey! ¡No! ¡Oye! ¡Ve por la otra! ¡Ve a abrir la mesa! ¡Hay cuatro! ¿Cuánto tiempo le queda? ¡Tres minutos! ¡No! ¡Claro! De hecho ya perdió como 30 segundos. Puede hacerlo si logra darse prisa. ¡No! ¡Vamos! ¡Recupere el aliento! ¡Vamos! ¡Max! ¡Ya casi lo logra! ¡Nube de este lado! ¡A ver si la abre! ¡Aún no abre! ¡Aún no abre! ¡Aún no abre! ¡Ok! ¡Siga girando! ¡Ah! ¡Lo he visto! ¡Ahora las otras! ¡Ahora las otras! ¡Ahora las otras! ¡Vamos! 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 ¡Sewebe el tiempo! ¡No puede abrir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por ça a la bibliotecav? 예! ¡Vamos! ¡Corte! Survival, ¡Vamos! Corte! hay tiempo. lo logro no puede ser o sea